Y si algún día tú y yo nos vemos y sentimos que nuestras manos quieren chocar Hijo menor de Pedro Suárez Vertis revela canción inédita de su padre y agradece a fans El hijo menor del compositor y músico Pedro Suárez Vertis, Tomás Suárez Vertis Usó su cuenta de Instagram para compartir una inédita canción y agradecer las muestras de cariño y respeto Por parte de los fans durante el fallecimiento de su padre, el pasado 28 de diciembre Hasta el fin, vi una luz, escucha una voz de silencio Recordemos que siempre Pedro Suárez Vertis destacó la cercanía que tenía con su tercer hijo E incluso cuando cumplió 18 años reveló cómo fue concebido Hijo mío, eres tan parecido físicamente a mí que ya ni siquiera dices tu apellido Recuerdo cuando te fecundamos, imagínate, estábamos en una reunión Y de pronto vi a tu madre, irresistiblemente hermosa y curvilínea Me llevé a Cintia a una habitación, cerramos la puerta y pum, llegaste Escribió aquella vez el compositor peruano Tras el fallecimiento de su padre Pedro Suárez Vertis, su hijo Tomás Suárez Vertis Compartió en su cuenta de Instagram una canción inédita de su padre Tema del adiós, ya está grabada con el recordado artista El joven lo compartió con el siguiente mensaje Y las manos chocarán, te lo prometo Porque el amor nunca es en vano Aunque tarde o temprano se sufrirá Y si algún día tú y yo nos vemos Y sentimos que nuestras manos quieren chocar Me deberé hasta el fin Y una luz Escuche una voz de silencio Además usó una segunda publicación para agradecer a los fans de su padre Pedro Suárez Vertis Por respetar su dolor y haber tenido hermosos gestos Todo lo que han hecho, todo lo que han generado No es caos, es una fiesta No es triste, es conmovedor La puerta del beneficio parece la misma puerta del cielo Son todos unas personas hermosas Hay algo que quiero que sepan Y es que Pedro no tiene fans Pedro tiene amigos Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido En un artista Quiero darle a todos las gracias por mantener una disciplina adecuada Con respecto a la situación No vieron alborotos No faltaron el respeto Ni una sola vez Son todos ángeles Y estoy seguro que mi padre iluminará el camino de cada uno de ustedes Pedro Martín José María Suárez Vertis Alba Fue, es y por siempre será mi mentor Dios los bendiga a todos Buenas noches Escribió el hijo menor del cantautor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!